Hoy te voy a enseñar a hacer un flan casero. Lo vamos a cocinar en este sabarín y en nuestra cacerolita de 18 a baño maría, pero sin usar agua. Así que quédate para ver cómo hacemos este flan. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro caramelo. Así que vamos a poner azúcar en nuestro sabarín. Esto es a ojo más o menos así. Y ahora lo vamos a llevar a fuego mínimo hasta que se arme el caramelo. Fuego mínimo, sabarín directo sobre la hornalla. Y ahora vamos a esperar que se haga nuestro caramelo. Agarramos con un trapo para no quemarnos y lo vamos moviendo apenitas. Fijate cómo empezó a derretirse el azúcar. Y mirá, este caramelo ya casi está. Le falta apenas derretirse un poquito ahí el azúcar, pero ya casi está listo. Y ahora sí, mirá, este caramelo ya está terminado. Así que apagamos el fuego y ahora lo vamos a mover así para que el caramelo quede en todo el sabarín. A medida que el caramelo se va enfriando, va quedando pegado en el fondo de nuestro molde. Muy bien. Y ahora sí, esto ya está listo, así que vamos a empezar a preparar nuestro flam. Esto lo dejamos ahí, que se termine de endurecer. Para hacer este flam, vamos a agregar los huevos, que vamos a mezclar junto con el azúcar. En la descripción de este video te voy a dejar bien las cantidades que usamos para hacerlo. Ahora sí, batimos y mezclamos bien esto. Ahora agregamos la leche. Y por último, un chorrito de esencia de vainilla, porque nuestro flam va a ser de vainilla. Mezclamos bien todo y ahora sí, lo vamos a poner en nuestro sabarín. Ponemos en nuestra cacerolita, tapamos y llevamos a cocinar a fuego mínimo. Y este flam ya está listo. Fíjate que lo tocamos y ya está firme. Así que ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a sacar de la olla y lo vamos a llevar a la heladera para que se enfríe. Una vez frío, recién ahí, lo vamos a desmoldar. Mirá, esto ya está bien frío, así que ahora lo que vamos a hacer para desmoldar es calentar nuestro sabarín derecho en el fuego un minutito. Y ahora te muestro cómo lo desmoldamos. Y ahora sí, lo vamos a desmoldar. Y mirá qué fácil se despegó sin ningún problema. Y mirá cómo quedó este flam. Espectacular. Espero que te haya gustado este video. En la descripción te voy a dejar bien las cantidades. Y ahora lo vamos a cortar y te voy a mostrar cómo quedó. Y ahora vamos a cortar una porción para que veas cómo quedó. Mirá lo que es este flam. Salió perfecto. Mirá. De 10. Y ahora acompañamos con una cucharada de dulce de leche. A vos, ¿con qué más te gusta? ¿Dulce de leche o crema? Dejarnos en los comentarios qué tal te pareció este flam y cuál es tu preferido. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.